i hola hola muy buenos días bienvenidos a todos y a todas un día más a mi canal cocinando en castellano tenemos un recetón típico castellano y típico de las fechas en las que nos estamos adentrando hoy es el sábado previo a la semana santa y esta es una receta tradicional de vigilia una receta porque no se podía comer carne los viernes y en semana santa tampoco entonces bueno pues la gente tiraba de ingenio y hacía recetas tan chulas y tan ricas como la que os vamos a preparar hoy este potaje fijaros lleva unos garbanzos riquísimos que los he cogido en un pueblo de zamora que estuve esta semana que se llama fuente saúco ese pueblo tiene muchísima fama por los garbanzos entonces digo voy a cogerlos y os voy a hacer una receta también hay pueblos por allí cercanos como pedrosillo que tienen una fama pues muy parecida pero los que tengo yo son de fuentes a un poco bien necesitamos espinacas muchas verduras cebollas tomate que esté un poco pasadito pimiento dos zanahorias vamos a echar un poquito de puerro un huevo cocido y aquí está la clave de la cuestión bacalao salado este bacalao fijaros os dejo como es así viene el bacalao en lomos está salado y este bacalao lleva un proceso muy fácil para que luego lo podamos guisar y es dejarlo en agua pues en este caso que no es muy gordo yo lo dejado 36 horas y cada 8 horas le está cambiando el agua fijaros veis así de grueso queda coge más más volumen y le quita toda la sal entonces muy sencillo lo metéis en la nevera siempre importante hay que meterlo en la nevera porque si esto lo dejamos fuera de la nevera el olor es indescriptiblemente malo vale yo le voy a echar un poquito de jengibre ajos doraremos un poquito de pan unos piñones para hacer un baja o un machado que va a estar riquísimo y nada sin más comenzamos esta receta que espero que os guste y espero que estos días de semana santa a podáis disfrutar y compartir con vuestros familiares y con vuestros amigos carpellen vamos a por ello lo que vamos a ir haciendo es ir marcando las verduritas vale esta cebolla obviamente entera entonces le hago aquí una marquita vale para que coja bien la cocción y que no se me abra se va a abrir pero bueno se va a abrir menos y lo mismo vamos a hacer con el diente de ajo la receta lleva dos que marcamos aquí un poquito bien ahora cogemos las zanahorias con este accesorio ya sabéis lo hace rápido con cuidado porque esto corta hay gente que sólo hace para un lado pero como veis se puede hacer para los dos lados y no se tarda nada y ahora toca limpiar el pimiento nos metemos para adentro vale sale entero aquí lo tenemos ya lo lavamos bien y ahora os voy a enseñar algún secreto para que los garbanzos queden perfectamente cocidos y para que los garbanzos no les salgan esos hoyejos típicos siempre los tenemos que cocer con un par de deditos más o menos de agua de más vale lo tenemos que cocer a fuego medio y si lo hacéis en olla que a mí no me gusta la olla rápida pues en olla rápida serían unos 15 18 minutos si lo hacéis en olla a fuego lento como lo voy a hacer yo los taparemos y lo dejamos hora y media cociendo y con eso es suficiente vale luego tenemos que tener agua caliente alrededor bien agua hervida o bien agua caliente del microondas y ese agua tanto el agua que vamos a tener de apoyo como el agua que tenemos aquí yo lo utilizo siempre filtrado si no es filtrado lo podéis coger mineral para un guiso de este tipo el agua es importante la dureza del agua tiene mucho peso en castilla el agua es un poquito dura en otras zonas tiene más cloro menos cloro en fin yo para un guiso jovar merece la pena tener agua filtrada yo utilizo pues una jarra de estas que filtran el agua y te dura muchísimo y si no echáis agua mineral y el guiso lo va a agradecer de acuerdo entonces con esos secretos yo os aseguro que el guiso va a ir fenomenal y van a quedar en su punto dos dedos de agua no más y ahora lo que hacemos es irle poniendo todos los ingredientes encima vale ponemos aquí la cebolla ponemos las dos zanahorias echamos el diente de ajo arriba echamos un poquito de puerro todo lo dejamos así entero sin trocear porque eso luego lo vamos a pasar por la batidora le vamos a añadir también el pimiento troceado y limpio y yo le añado un poquito de jengibre vamos un poquito un trozo grande porque a mí me encanta el jengibre le da un sabor a los guisos espectacular probarlo os va a gustar da frescor da da un poco de toque picante y bueno eso es algo peculiar también le vamos a echar un par de hojitas de laurel y mientras tanto iremos avanzando con el guiso esto ya sabéis hora y media tapadito y le vamos sirviendo de vez en cuando a ver si necesita un poquito de agua caliente 45 minutos y así va la cocción vale todavía seguimos teniendo bastante agua por lo tanto no añadimos aquí no movemos nunca con un palo ni con una cuchara vale aquí simplemente damos un golpe de mano a la cazuela y ya está mientras tanto lo que vamos a hacer es algo muy fácil cocer un huevo para cocer un huevo y que no se abran lo que hacemos es poner el huevo previamente con el agua antes de que le pongamos a hervir lo dejamos sirviendo 10 minutos justos y lo tenemos a por ello bien pues mientras estamos cocinando los garbanzos lo que voy a hacer es sacar de aquí unas miguitas de bacalabuenas vamos quitando la piel fijaros como ha quedado vale la piel sale muy bien simplemente estirar bien y donde hay espina lo quitamos esta parte de abajo ya sale sola y de aquí pues haremos las migas vale vamos metiendo cuchillito muy plano veis los trozos salen enteritos salen muy muy bien y pues lo podemos dejar así o más partidito o lo podemos así desmigar como os guste o hacer de varias maneras mezcla un poquito todo porque esto va a estar muy poco en contacto con con el guiso porque ya está prácticamente para comerlo el guiso eso lleva ya una hora y fijaros el nivel del agua está bajando entonces lo que le voy a hacer es añadir un poquito de agua que tengo hirviendo al lado o sea tengo agua hervida así la cocción no se me para ni se me ralentiza todo sigue al mismo ritmo es importante este paso que si echáis agua el agua esté hirviendo o muy caliente del del microondas veis lo dejamos con dos deditos y nada más con eso ya tiene suficiente pues fijaros lo que hemos quitado de las espinacas todos estos tallos fuera todo esto hay que quitarlo y al final tenemos 200 gramos de espinacas lavaditas y cortaditas que son estas y lo vamos reservando para más adelante las migas de bacalao fijaros qué bonito ha quedado no tiene que ver nada con la primera imagen del vídeo verdad que estaban desde hace 36 horas desalando y ahora lo hemos separado todo y ahí tenemos también avanzada la receta con las migas ahora lo que voy a hacer es rallar el tomate he quitado la piel y se quitaba bastante bien porque está blandito y lo rallamos con mucho cuidado de no cortarnos y así avanzamos trabajo porque ya le queda aproximadamente 20 minutos a la cocción ha pasado una hora y 30 minutos y los garbanzos ya están en su punto cuerdos los hemos probado y ya se empieza a abrir un poquito con lo cual ya nos dice que esto ya está en su punto bajamos el fuego y lo que vamos a hacer es retirar las verduritas la cebolla con cuidado y la pasamos a un vaso batidor cogemos la zanahoria el pimiento el puerro el diente de ajo y no cojo nada más el jengibre lo voy a retirar porque no lo voy a triturar y el laurel también lo retiro pero no lo trituro nos faltaba la otra zanahoria bueno pues estas verduritas le vamos a añadir un par de cucharadas de agua o tres de el caldo de los garbanzos dependiendo de la textura que os guste si muy líquida o muy espesa iremos bien una vez que hemos añadido las cucharaditas lo que vamos a hacer es simplemente pasarlo por la batidora ahora nos ayudamos con otra cazuela en la cual vamos a añadir aceite de oliva virgen extra y vamos a agarrar unos ajitos en concreto un agito un diente de ajo solo lo hemos partido finito y añadimos unos piñones este es un truquito mío que me gusta a mí echar unos piñoncitos ahí y también otro truquito dos trocitos de jengibre vale esto lo vamos a rehogar un poquito hasta que quede doradito aprovechando el aceite voy a freír tres trocitos de pan duro de ayer a medida que el ajo se va dorando lo voy retirando vale y donde lo voy a retirar aquí aquí lo he hecho también echamos piñones aquí se pueden echar aquí los piñones o los puede echarle guiso y el jengibre ya ha hecho su función para afuera bien doramos aquí el pan un poquitito más no mucho más no quiero que se abrase vale y ya lo pasamos todo aquí al vaso batidor para batirlo bien bien esto está humeante vamos a añadir un poco más de aceite y con esa sustancia lo que vamos a hacerle es aprovechar para añadir la otra cebollita que teníamos picada vale una cebolla picada antes bien si os dais cuenta hasta este momento no le hemos incorporado sal aquí yo ya es donde le empiezo a dar el puntito de sal de hecho dos o tres cucharaditas de sal a la cebolla para que sube bien y se haga bien y luego iremos rectificando todo lo que es lo dejamos por estar aquí entre 6 y 10 minutos hasta que veáis que está tierna mientras tanto lo que vamos a hacer es coger esto y triturarlo vale fijaros estoy triturando el pan con el ajito y con los piñones y lo mismo si vemos que queda muy seco le incorporamos una cucharadita del caldo de los garrazos fijaros que bien va esto lleva unos 10 minutos la cebolla aquí se está dorando la tenemos ya en su punto se puede dejar un poquito más pero como le vamos a añadir el tomate triturado esto lo tenemos que dejar aquí otros 5 minutos como suena el contraste de los líquidos con el aceite qué bueno bien pues ya tenemos el tomate doradito le echa un poquito más de aceite porque lo que voy a hacer es dorar un poquito pimentón de la vela vale como media cucharadita para esta cantidad así más o menos vale lo movemos bien que no se nos queme por eso baja el fuego pero sí que hay que dorarlo ahí lo tenemos veis un poco bajito hay que dorarlo porque si no no queda bien y ya empezamos otra vez a subir el fuego tenemos el pimentón muy muy doradito a mí me gusta más dorarlo antes que no incorporarlo luego así al guiso está mucho más rico así si ya va dorado vale y ahora ya tenemos ahora ya nos toca pues simplemente añadir los garbanzos aquí vale ahí vamos bien pues una vez que empiezan a hervir volvemos a probar a ver qué tal están fijaros qué pinta que tienen están en su punto y ahora lo que vamos a hacer es echar todo este majao todo esto es pura sustancia y le va a dar un sabor delicioso damos cuenta que va una cebolla van dos zanahorias pimiento una pasada vamos un poquito de caldo para deshacerlo de dentro y volverlo a añadir porque no hay que desaprovechar nada me encanta aprovechar todo en la cocina y movemos con cuidadito porque los garbanzos es mejor que no los toquéis mucho con la cuchara aunque sea de palo en el siguiente paso es echar las espinacas las vamos a echar en varias tandas que esto gusta mucho pero rápidamente van a bajar vale parece que es mucho pero se queda en nada estas espinacas como os he dicho están lavadas están quitados ya los tallos gordos y nos va a aportar un sabor buenísimo al guiso añado el resto y pongo cinco minutos de reloj vale estos son cinco minutos nada más bien amigos y amigas pues llega el colofón a la receta justo cinco minutos han estado viendo y ahora lo que nos queda por añadir son estas migas de bacalao que hemos sacado como habéis visto todo el proceso del bacalao del bacalao salado y nada si os gustan mis recetas os agradezco muchísimo que os suscribáis a mi canal es totalmente gratis que pulséis un like y que pulséis también la campanita para recibir todas las semanas alguna receta que os preparemos vale disfrutar de la semana santa que nos viene pensar en lo que celebramos en los que somos cristianos son días de pensar de dar gracias a dios por todo lo que tenemos y como siempre os digo vivir la vida a tope ser buena gente y carpe diem esto lo añadimos aquí vale y lo dejamos dos minutos solo dos minutos no tres dos lo movemos bien y nos ha quedado un platazo pero un auténtico platazo tremendo qué cosa más rica luego le pondremos el huevo el huevo cocido que tenemos reservado y haremos una foto para que lo veáis y por supuesto no lo vamos a comer todo todo hasta muy pronto carpe diem vivir la vida en fin Gracias por ver el video.